La Pina Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber que te ha inyectado ese veneno Esos megavatos, Juanito Roy, Zoe, alguien Mi niño charlizado Vámonos ¿Cómo se llama la canción? Es el tú Locos, la tueta Pacheco, la cuacha M. Emily Y tú, yo, señora ¡Vámonos! Los de Calabaza, los de Bogafilia Pelús, los locos, son siempre la gran familia Pelús, Zacachos, quechín Huichoquino, Perusita El Pequeño Dila Hoy y siempre Mi especulación Dale con sabor No muy tarde Tendrás un castigo Por incluso La cuacha Joana Bellos Buda Norma Amarilla Genio El Pasillo Hoy y siempre Pedro Pérez La cuacha Gana Gana con sabor El Intruso Una, dos y tres Pelús son locos otra vez Pelucha, huicho, cachito, cheras Elixia, comande Todos los delusos locos Ponte la cumbia en la menor Para el puicho ¡Vámonos! ¡Allá! Muchos maldices los hombres cuando son infielos Para mi gran amigo Ángel Aza Texiquito el Bello Hoy viene felicitando su cumpleaños La palabra fue Día 12 de noviembre con los megapatos Soy Charly Y se sucede Areli ¡Allá! ¡Allá! Eres el intruso Vete por los marines Vamos a la campioneta, corre Que me robó tu corazón En un segundo Vamos a llegar a ese tema para Viri Barrera Eres culpable De parte de Luisito Vix Crazy Vix Hoy viene el segundo Vamos a bailar Sabroso Ya viene nuevamente Alfredo Vales Más de foco El limón nació Duro El tiempo no maduró Mi corazón hacía libre Pero Lizzy lo consistó El famoso giro Fue mucho amor Algo para Lizzy De parte del giro ¡Vámonos! Quiero saber Morro Quique Vaca De Rulbo De Pueblas a Veracruz Y USA Tentación 312 Alisson y Javier Organización 13 Blacolos de Azcapo De Cepa Sonrisas de San Gaby Bore Baletor Gabachos Fantásticos También SP-16 Allí en Hidalgo ¡Vámonos! Mix Pedro Pérez Cuñeco Muñeco Muñeco Temo Charmí Sonacal Sí Aquí Vosoneve Allá El arregló Nuestro futuro En un segundo Un saludo para Marichu Depende de Oscar Conga Colpuchón Amor Guadalajara Madriga por tu culpa Allá De por sí no sale Y estoy bailando Suena la guitarra Allá Es el chaneque Suena la guitarra Dale con su voz ¿Cómo dice tu patrón? ¡Fuelve! 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 ¿Cómo dice? Ya viene Alfredo Vélez Muchos más dicen los hombres Cuando son infiel Y hay muchos comentarios Si la piel es la mujer Y tu última palabra fue Aunque te llore No vas a volver ¿Cómo se llama la canción? ¿Quién es el intruso? ¡Ajá! Que me robó tu corazón En un segundo Esa noche parece el ales del sabor Mix Pedro Pérez La cumbre Ahí se va a ir el del vellos Y yo Ese es la cocha Y que morro venga Visito Mix Que se perea ¡Abrós! ¡Allá! Muchos más dicen los hombres Cuando son infiel Y hay muchos comentarios Si la piel es la mujer Y tu última palabra fue Aunque te llore No vas a volver ¿Cómo se llama la canción? ¡Vaya! Eres el intruso Que me robó tu corazón En un segundo ¡Sabor! ¡Loco! ¡El esculpa! ¡Esa noche es la ciudad de Nueva York! ¡Saldes esenciales! ¡Super Lucky! El arruinó nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrás un castigo Por intruso ¡Ya! ¡La cumbre! ¡La cumbre! ¡La cumbre! Para Disco Móvil Galadá ¡O placidos! Mix Pedro Perea ¡La cumbre!